Bueno, ya prácticamente cuatro años, en un inicio siempre haciendo las guardias de los días domingos, en un inicio en el servicio de respuesta inmediata, de urgencias, y ahora hace unos meses en el servicio de médico domicilio. ¿Qué tiene de particularidad este trabajo? Tiene como particularidad en el tema de médico domicilio la respuesta, digamos, ante la llamada de la gente para la consulta, en el caso particular el día domingo, que es el fin de semana, es como que la gente queda con un poquito de la deriva. En cuanto a la atención médica, y a partir de la iniciación de este servicio, cuentan, digamos, con un médico que los puede ver a domicilio, ante el llamado, por supuesto. ¿En cualquier horario? En cualquier horario. Las 24 horas está cubierta la atención médica. Una importante novedad que la gente debe tener en cuenta, y es que han cambiado de vehículo. Exactamente. Antes teníamos un vehículo, un Fiat Uno, y ahora hemos cambiado, tenemos un vehículo que es una berlingo, una camioneta, que tiene, digamos, balizas, toda la apariencia de ser una ambulancia, de traslado. Entonces aprovechamos la oportunidad para decir que, bueno, que ahora hemos cambiado del vehículo, que la gente por ahí se asusta, o la misma curiosidad de ver llegar el vehículo a una ambulancia, a la casa del vecino, por ejemplo, que tenga en cuenta, digamos, que ahora el servicio médico de domicilio cuenta con este vehículo que tiene varias ventajas, como por ejemplo tener más lugar para poder llevar el equipamiento, ya que nosotros llevamos tubos de oxígeno, llevamos electrocardiograma, más un bolso con todo lo necesario para la atención médica, el vehículo que hace que sea más práctico y más cómodo para el manejo. ¿Dónde es oriundo usted? Yo soy de Córdoba Capital. ¿Estás radicado en la zona? Ya estoy radicado acá ya hace cuatro años. Me desempeño, llegué al Valle para especializarme en Medicina General y Familiar en el Hospital Evapero, especialidad que ya he culminado, y ya me he quedado radicado en el Valle y trabajando en la cooperativa ya hace casi cuatro años también. ¿Es el grupo de los primeros médicos que han hecho la residencia en este hospital? Sí, el hospital se transforma en hospital de escuela hace cuatro años y bueno, fue el primer ingresante y el primer regresado.